Sí, sí, lo vamos a ir renovando, calculamos. Ya este año renovamos, compramos la Ranger. La Ford Ranger. La Ford Ranger, una Ranger 2011. Y estamos en, vemos si podemos, en una autobomba. Cambiar autobomba, sí. Bueno, importante. ¿Colaboración de la localidad tiene? ¿Están teniendo a nivel de socios? Sí, sí, sí. Toda la colaboración. Los socios, los mantenemos con un bono de contribución que se hace toda la semana. Sí, la gente colabora. Bueno, me alegro mucho. Colabora en cada evento y colabora anualmente, mensualmente, realmente de eso no nos podemos quejar. Y el servicio de los chicos, por supuesto, como de todo cuerpo de bomberos, ¿no? Excelente. Y tenemos a cargo la ambulancia que es municipal. Perfecto. Para los traslados que sean necesarios. Bombero hace de chofer. Correcto. El trabajo de lo que haría un chofer durante las 24 horas. Perfecto. Tanto de noche, de día, a la hora que tenga que salir, sale bombero. Perfecto. Manejando, ellos hacen de chofer de la ambulancia. Perfecto, bárbaro. Bueno, ya estamos caminando 2016. Este es un evento para recaudar fondos. No sé en la lista de proyectos si ya tienen algo fijado para lo que resta del año. El bono contribución es algo que es nuestro ya por tradición y siempre estamos, cada dos o tres meses, haciendo algún evento, siendo una comunidad chica, no queremos incomodar a ninguna otra institución, digamos. Entonces, por ahí esperamos a ver qué hace la escuela, ellos esperan a ver qué hacemos nosotros, qué hace el club, qué hace... No nos interferimos nunca con ellos. Entonces, bueno, alguna cena, alguna peña, lo de fiestas patronales en la plaza, que todos los años lo hacemos, la cantina. Y, bueno, este baile que se ha tornado para nosotros tradicional, ¿no? Entonces, invitamos, hicimos una publicidad bastante importante en toda la zona. Ya nos avisó mucha gente de las localidades vecinas que van a venir, que están interesados, están llamando para ver si hay entradas anticipadas. No hay entradas anticipadas. Las entradas son en la puerta esa misma noche. Y, bueno, los invitamos para que compartan esta noche que es importante para nosotros.